Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal. Aquí Joana, Buckland y la Batavanta, que me va a acompañar todo este invierno. Y hoy os vengo, como habréis visto en el título, con las lecturas de este mes de noviembre. No hay mucho, pero oye, lo poquito que os quiero enseñar será perfecto. Así que, allá vamos. Bueno, son las 12 de la mañana, estoy con la luz encendida, o sea, porque está oscuro, oscuro, oscuro. Lo siento mucho, o sea, está muy oscuro en la calle, aunque encienda la luz se va a ver oscurito. O sea, que lo siento mucho por ese aspecto de luminosidad que pueda haber en este vídeo. Pero bueno, allá vamos. Pues bueno, este mes también ha sido muy productivo en la lectura. He leído muchísimo, muchísimo de cositas para el curro y tal y cual. Que, bueno, ya sabéis que en todos los trabajos tenemos que leer y, bueno, hacer cositas sobre lo que estamos dando, la nueva ley educativa, bla, bla, bla. Entonces, pues, ahí también he leído muchísimo. He acabado con libros sobre cero residuo, cero waste, reciclaje y todas estas cosas. Que en este vídeo no las incluyo porque en el vídeo anterior hablo de ellos, o sea, que iros a verlo, por favor, ¿vale? Entonces, he acabado un par de libros también. Y aquí, como veis, tengo unos pocos libritos, muy pocos, esta vez va a ser muy corto el vídeo. ¿Qué os quiero enseñar? Pues, hablaros un poquito de ellos. Estos ya son lecturas un poquito de disfrute, vamos a decir. Así que vamos con el primero, que este ya habréis visto que estaba leyendo en mi Instagram, que se llama Feminismo Terapéutico de María Forner. Seguidme en Instagram, por favor, que subo cositas por allí. Bueno, pues este libro me ha encantado muchísimo, muchísimo. Iba con las expectativas muy bajas, porque a veces cuando, bueno, he cogido libros sobre feminismo y... Ni fu, ni fa, ni esto. Entonces, este me ha sorprendido gratamente. Porque tiene un montón de temas diferentes que toca y en cada tema también propone para que hagamos ciertos ejercicios. Entonces, en ese aspecto me ha encantado. Explica todo muy sencillito, para que podamos entender, para los que no somos entendidos en feminismo, por ejemplo. Entonces, me ha encantado. No ha sido un libro muy largo. Tiene 283 páginas y se lee muy rápido. Los temas han sido muy cortos, temas o capítulos o como queráis llamarle, pues han sido muy cortitos y ha ido muy bien. Entonces, muy recomendable. Luego, he recuperado, he recuperado este libro, que es la de querida... No sé cómo se pronuncia, cómo educar en el feminismo. Minismo, ¿vale? Que este es un libro muy conocido de esta escritora, que tiene varios así. Entonces, el siguiente libro, que recuperaré también es de la misma escritora. Es un libro muy finito, que tiene muy pocas páginas, que esto en una tarde tiene... A ver, ahora os digo, tiene 89 páginas, que esto en una tarde o en un par de tardes te lo lees. Entonces, es muy pequeñito, como veis, y entonces es que una amiga le escribe y le dice que a ver cómo puede educar a su hija recién nacida en el feminismo. Entonces, ella le responde con una carta, entonces, como si fuese una carta, y explica cómo tendría que, según ella, educar en el feminismo. Yo creo que es un librito obligatorio para leer, tanto adolescentes como adultos. Entonces, ha sido muy bonito, muy bien escrito, con muchos consejos muy buenos, que se podrían aplicar perfectamente, ¿vale? Entonces, este es muy recomendable. Quería refrescar ciertas ideas sobre el feminismo. Entonces, me ha venido estupendamente, porque, como veis, pues son dos libros que he leído sobre el feminismo, porque he querido trabajar con mis alumnos, soy profesora, entonces, creo que he dicho más de una vez. He querido hablar sobre ciertos temas del feminismo, y entonces, claro, pues primero te tienes que refrescar tú, y luego, para poder hablar de ello, y bueno, decir ciertas ideas, defenderlas o no, y tal y cual. Entonces, pues han sido muy esclarecedoras y muy bonitas. Bueno, pues sigo, he empezado con la lectura, es que esta es al revés, ¿vale? La primera de Sailor Moon, ¿sabéis? He dicho mil veces, soy muy friki, de este manga. Me he leído el manga entero, he visto el anime entero, o sea, los dibujos animados de esto. Han sacado una nueva versión que no la he visto, pero bueno, en algún momento la veré. Entonces, está muy guay, porque esto se lee al revés. Entonces, se lee de derecha a izquierda, bueno, no sé cómo vosotros lo tendréis, pero se lee de derecha a izquierda, del revés de lo que nosotros lo hacemos. Este es el tomo 1. Tiene 12, pues este es el tomo 1, y a lo largo de los meses, pues me iré leyendo todos los tomos despacitos. Esta fue, en los años 90, un boom, porque era la primera vez que salía un manga, vamos a decir, que las protagonistas fueran mujeres y guerreras, ¿vale? Porque veníamos de Dragon Ball o Dragon Ball o como sea y tal, porque yo lo veía en euskera de pequeña. Entonces, veníamos de ese tipo de mangas a que de repente unas chicas fueran las protas y que no necesitaban ser salvadas ni nada, porque aquí ellas tenían sus poderes, sus virtudes, sus no virtudes, pero salvaban el planeta varias veces. Así que está muy guay en ese aspecto. Vamos con la siguiente, que esta, ya sabréis cuál es, Pobre alma en desgracia, ¿vale? Esta ha sido la lectura que he hecho en los vídeos de los jueves, entonces quería hablaros de esto. Es una reinterpretación del cuento de la sirenita y de Ariel y todas estas cosas. Y bueno, pues oye, a ver, es entretenido, nos hemos entretenido. Me he entretenido leyendo, pero no es una cosa que me haya dicho, ¡Oh, mira, he visto una versión, una historia diferente de Úrsula! A ver, pues que se puede entender por qué Úrsula... Aquí te dan detalles de por qué Úrsula es así, pero... Pero poco más, ¿vale? O sea, es muy cortito. Lo que he visto mal en este libro es que hay capítulos o muy cortos o muy largos. O sea, no hay un término medio y que hay libros, o sea, libros, capítulos de tres hojas o de repente de ocho, ¿sabes? Entonces, si estás planteando que este libro, bueno, es una serie de libros de villanas y tal, Si estás planteando para que lo lea gente o gente, niños, pre-adolescentes, yo qué sé, ¿vale? No puedes plantear que un capítulo sea larguísimo y el siguiente cortísimo, porque yo creo que si está enfocado a más jóvenes, a chavalines, tienen que ser capítulos cortos, porque si no se distraen muy rápido, ¿vale? Entonces, pues, es la única, bueno, la única crítica que le he hecho, no, pero así lo más evidente, vamos. Y vamos con el último libro. Parece que os estoy enseñando o feminismo o libros juveniles, ¿vale? Entonces, como ya he explicado en el vídeo anterior y tal, pero bueno, he repetido mil veces, Entonces, yo todos, 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 todos los años me hago una lectura completa de Harry Potter, ¿vale? Ya se ha convertido en tradición desde hace muchísimos años, está lloando tarde, muy tarde, ¿vale? Porque este es el quinto libro y me faltan el sexto y el séptimo, ¿vale? Entonces, como ya he explicado en algún otro vídeo, yo Harry Potter lo tengo en castellano, en euskera y en inglés, entonces he decidido que el quinto libro lo iba a leer en euskera, ¿vale? Soy vasco parlante, yo estudiaba en euskera, estoy alfabetizada en euskera, entonces, pues, no me supone, aunque no es habitual que lean euskera, porque en algún vídeo ya os explicaré el por qué no leo tanto, si estudio en euskera y tal, y doy clases en euskera y tal, ¿por qué no leo tanto en euskera? Bueno, ¿vale? Os hago un mini, mini resumen. Yo desde pequeña, desde que me acuerdo de que leo y me iba a la biblioteca a coger los libros, porque tenía al lado de mi casa, no tenía ni que cruzar la carretera, ¿vale? Entonces, muchos días, pues, me decían en Casayona, sube a la biblio y cógete libros que ya se ha acabado, devuélvelos y tal, ¿no? Siempre, siempre, siempre he tenido de ir a leer al castellano, ¿no? Al... no tanto en euskera, ¿no? Entonces, pues, en ese aspecto, pues, estoy un poco triste, ¿no? Porque no tengo esa tendencia a leer en euskera, y hay obras en euskera muy buenas, chulísimas, y que debería de leer más veces, ¿no? Pero bueno, esta vez me he propuesto a leer en euskera, es Harry Potter y la Orden del Fénix, es el libro más tocho de la saga de Harry Potter, entonces, tiene 890 páginas, y, bueno, pues, está muy bien, muy divertido, yo siempre recomiendo que todo el mundo lea Harry Potter, Narnia y todas estas, y en esta, pues, bueno, eh... Bueno, crean un grupo en el colegio que, bueno, quieren entrar en la Orden del Fénix, echar una mano para luchar contra Voldy, bueno, crean en el colegio el grupo este para aprender defensa contra las artes oscuras, que es el ejército de Dumbledore, bueno... Perdón. Y todas estas cositas, pues, bueno, al final, pues, es divertidillo, a ver, es un poco tocho, pero me ha encantado, me ha encantado porque me encanta y me seguirán cantando. Y, bueno, pues, esto ha sido todo por hoy, y esto, estoy con más, leyendo más libros, pero, bueno, esos los dejaremos para diciembre y el final de año. Así que, bueno, os quería dar el aviso que, a partir de esta semana, los jóvenes también subiré vídeo leyendo cuentos e historias de, bueno, de Navidad, ¿vale? Así que, bueno, hasta los al lorito y todas estas cosas. Así que me despido de vosotros. Un beso muy fuerte. Cuidaros mucho con la que está cayendo, por favor. Y nos vemos en el siguiente vídeo.